Policías corruptos participan de negocios ilícitos. Por ejemplo, el embajaje. Ellos no los traen en la cama. Hay algunos funcionarios policiales que, desgraciadamente, estarían involucrados en la venta y compra de teléfonos celulares robados. Yo te hago el cambio de mail de los teléfonos. Todo, quedan listos de llegar y... Te lo levanto. Ahora, ¿sí que tiene acceso? Este caso es grave. Me dieron una investigación en profundidad. A todas luces, es lamentable. Tú le decís que antes, tú vendes 10. Me pasan los 10, se los voy a dejar. Me pasan tan lujo y se las voy a dejar aquí. El detective conoce muy bien el negocio de vender y comprar teléfonos celulares. Es que era un sinvergüenza miércola. ¿Sí? Sí. Se llevó una bloquea de nueva en caja con un fiscal. ¿No va a llegar el subinspector ya? Ya están sospechando demasiado que hay demasiado movimiento, hay raro en el persa. Sí. Entonces, no tenemos... Además, no están tirando piedra. No están tirando piedra. Sí, no están tirando piedra. Detectives que pertenecen a un grupo especializado en bienes robados. En vez de fiscalizar, usan su trabajo para beneficio propio. ¿Qué hizo mi pario? Yo te hago la pedido, ¿cachai? Es insólito. Se supone que están haciendo un negocio irregular, ilícito, y lo está llevando al cuartel de investigación. ¿No hay micrófono? No, no, nada, nada, nada. Ahora si me decís, don Pablo, puta, fue la que di, está acá y por un tema un celular, vamos a ver quién es, ratzón. Es realmente insólito lo que estamos escuchando. Este detective, derechamente, le plantea la posibilidad de él ofrecerle protección para que el integrante de nuestro equipo venda teléfonos. ¿Supongo que original? No, original, por viejo. ¿Y cachai que no es bueno que hace negocio porque los huevos piensan que uno te va a cagar o lo mismo, o viceversa, ¿cachai? No, pero no te vas a estar cagando. Más encima, me dijiste lo que tú soy, menos te vas a estar cagando, pues no me conviene, ¿no? Les propondremos un atractivo negocio. ¿Cuánto tiempo se le puso? Como 30, bueno, en la casa. Ya. Galaxy S5. Querido, yo, yo te lo puedo mover. Ah, bueno. Sí, eh, ¿a cuánto? Tanto. Tanto. Listo. ¿Qué está contando la plata? El PDI está contando la plata. Está contando la plata. ¿Qué van a pasar el teléfono? Pero caerán en su propia trampa. ¿Qué van a pasar el teléfono? Otra.